En otras informaciones, biólogos de la Universidad de Piura presentaron los resultados de la necropsia hecha a los pelícanos hallados muertos en las playas del norte del país. No se descarta que la muerte se haya debido al impacto de las exploraciones petroleras en la región. Según se informó, las aves comenzaron a morir en los últimos días a lo largo de unos 200 kilómetros de playas de las regiones de Piura y Lambayeque. Hasta el momento, una de las entidades que ha realizado estudios para saber cuál es el origen de la muerte de estas aves es la Universidad Nacional de Piura. Que la mortalidad de pelícanos ha ocurrido solamente en el estadio juvenil, teniendo en cuenta que sus defensas están bajas. Que los juveniles muertos se encuentran en edades de 4 a 7 meses aproximadamente. Que la temperatura superficial del agua se ha incrementado o está alterada y ha llegado a 22 grados centígrados, que no es normal en esta época. Que la anchoveta no se encuentra presente en su hábitat natural, que es de 20 a 30 millas. Se tiene reportes indirectamente a través de la pota, la pota se ha alejado también, como ustedes saben, y que ha causado un gran problema, a 150 millas. De todo esto, entonces, podemos concluir que los pelícanos que murieron en el litoral piurano, estamos nosotros hablando para Piura porque ahí hemos hecho el muestreo, que son juveniles y es a consecuencia de la falta de alimento. Los expertos consideran que la muerte de los delfines puede deberse a varios factores, entre los que se menciona ruidos de alta intensidad en el mar, que ha causado la rotura de los tímpanos de estos cetáceos.